Vamos a comentarle que la Fiscalía General del Estado está solicitando la colaboración de la ciudadanía para localizar a dos jovencitas que se encuentran en calidad de desaparecidas. Véalas ustedes bien, véalas bien. Una de ellas es Michelle Yamilet Piñón León, de 16 años de edad. Ella salió de su casa ubicada en las inmediaciones de la colonia Villa Juárez, con una maleta de ropa el día 24 de enero del año en curso. De acuerdo con las indagatorias del personal de la Fiscalía Especializada en la Mujer, la menor aprovechó la ausencia de su madre para irse de su hogar y se dirigió rumbo a la casa de su abuela materna, la cual comentó que había tenido un altercado con su mamá y que por eso ya no quería vivir con ella la joven. Pues bueno, no permaneció mucho tiempo en la casa de su abuela y se fue sin decir a dónde. Su mamá, al percatarse de la ausencia, bueno, buscó en diferentes lugares y se dio cuenta que pues Michelle desde hace seis meses ya había dejado la escuela. Por lo anterior acudió el mismo día a la desaparición de su hija a la representación social a interponer el reporte de ausencia, el cual luego de ser revisado activó el protocolo ALBA. La segunda jovencita, Esperanza Manuela Chaparro, Sainz, de 19 años. La joven que labora en una mercería ubicada en el centro de la ciudad fue vista por última vez el 26 de enero del año en curso luego de haber salido de su trabajo a las 14 horas y se dirigió a la estación del Vive Bus ubicada en la calle Victoria e Independencia, desconociendo hasta el momento su paradero. Por lo anterior, los familiares acudieron a la fiscalía al mismo día a interponer el reporte de ausencia. Para cualquier información al respecto, comunicarse a la línea gratuita 01800-838-6066 al 429-3300 a la extensión 10706 y 10760 o bien al 0089. Estas dos jóvenes se encuentran desaparecidas aquí en la capital del estado.